Si maestro, ya saliste en las galácticas, arrancamos con la niebla que evidentemente les jugó una mala pasada a los jugadores de Quilmes que en esta se confunden, se chocan, se ve que no veían bien, o fue una estrategia para saltar más alto y despejar la pelota con la cabeza. Vaya uno a saber, este es Nacho Suárez que fue figura y miren que hermoso taco de espaldas para habilitar a Dennis Caglieris, productiva acción además porque terminó en penal para el cervecero, después demostró que es Nacho Suárez y no Messi, pifiando increíblemente esa pelota, pero decíamos que fue el gran protagonista porque miren en esta acción como pinta con un movimiento de cintura a dos jugadores de 9 de julio y después le sirve la pelota en la cabeza a Boyero, la rompió Nachito Suárez. A Quilmes todo le salía bien, miren Boyero el taco que mete para habilitar a un compañero. Se venía con pelota dominada Andrés Velasco hasta que lo cruzaron y mal, miren como se revuelca, como va girando en el césped del Solterman el 7 juliense. El defensor entrerriano vio la amarilla, también vio el cartón amarelo y después la roja por esta terrible patada Matías Padilla que casi lo parte al huesito David Cardelino. Este es Fede González, qué lindo, tuvo belleza, diría el bambino para ridiculizar al defensor de Instituto de Córdoba. Serrano, qué pasó Walter, pero che, le quiso dar de lleno, pero le falló el cálculo y por eso pifió, la jugada continuó y Serrano después tuvo también dificultad para dominar, pero terminó entregando bien la pelota. Por algo está Instituto como está, miren lo que hace este volante de la gloria, ahora entiendo por qué renunció Claudio Viga, nada se puede hacer con estos jugadores. El defensor de Atlético en Liga Rafaelina de Fútbol también andaba mal con el cálculo, pifió, dejó mano a mano prácticamente a un jugador de Brown de San Vicente que después le salvó la vida tirando la pelota a la parrizadita que tiene el salvo cero. Miren esto, qué manera de irle fuerte a la pelota, porque despeja, pero hay doble acción, despeje y patada criminal, el árbitro se acercó, vio que el brujo estaba vivo y dijo, no pasó nada. Estamos ahora con el final y José Luis Restellis que intentó dominar la pelota y se terminó cayendo de cola al piso, donde quedó aquel excepcional volante central que brillara en Mandillú de Corrientes. ¡Suscríbete!